Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad, despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la Navidad, con tus sueños de jugar. Son momentos de magia, de esperanza y de amistad. Corazones que sueñan, hoy se vuelven a encontrar. Ilusión, fantasía y paz, en tu vida vuelven a brillar. Aquí está la Navidad, con tus sueños de jugar. Brindaré, porque todos tus deseos puedas conseguir. Soñaré, con un mundo más unido y mucho más feliz. Aquí está la Navidad, con tus sueños de jugar. Aquí está la Navidad, con tus sueños de jugar. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.